Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy ha venido nuestro querido camarada, comandante camarada, don Pablo Victoria. ¿Cómo está usted? Un placer. He interrumpido mis vacaciones para venir a este magnífico programa. Es que le han llegado del Soviet, le han dicho que tiene que venir y que puede ser. ¿Qué tal su vacación, su viaje por Portugal? Muy bien, muy bien. Estuvimos muy bien. La verdad, descansamos. ¿Estuvo con Fernando Simón o no? Haciendo sur. No, ni siquiera me quiero encontrar con el hombre. Qué horror. ¿No le gusta a usted Fernando Simón? Pero muy poco, realmente. Ustedes saben por qué el Fernando Simón lo han puesto como responsable. Han dicho, no te laves los pelos, revuélvelo y dice, parece que eres un científico loco y eso aquí a los españoles parece que da buena imagen. Y aquí también tenemos a nuestro doctor de cabecera, a don José María Aguilar Ortiz. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, don Jesús Ángel. Gracias a Dios. Que está muy preocupado usted con el nuevo rebrote del coronavirus, con los nuevos casos y se pone usted la vacarilla y hace usted muy bien. Por supuesto. En los sitios cerrados ya sabe usted es fundamental, donde se reúnen varias personas, todos si no son conocidas, sobre todo reuniones de gente variada, variopinta. La protección es fundamental, como lo es frente a cualquier epidemia respiratoria, las mascarillas. Pero si yo le digo que aquí, en este plató, estamos a salvo de bacterias, de coronavirus, porque tenemos un aparato llamado B.O.U., usted se puede quitar perfectamente la mascarilla. Quítese nada, doctor, porque aquí nuestro ambiente, el oxígeno está totalmente depurado y aquí no dejamos que entre ningún coronavirus, porque inmediatamente nuestro aparato lo elimina. Y amigos, si ustedes tienen que tener B.O.U. en casa, pues lógicamente escuchen este mensaje que le vamos a dar. ¿Sabían ustedes que en su casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo podemos conseguir con B.O., el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, EPOD, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, Llama ahora al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Sí, durante 15 días lo puedes probar gratuitamente y además sin ningún tipo de compromiso. Cuida, cuídate y cuida de tu familia del coronavirus y de las bacterias llamando al 900-730-122. Ahora más que nunca hay que proteger a la familia con B.O.U. Y vamos a empezar, vamos a empezar porque amigos lo que ha pasado, el exilio de nuestro querido rey emérito ha sido una vergüenza nacional. ¿Y por qué? Porque al final el objetivo de Falconetti es precisamente acabar con la institución y así dice esta noticia, ahí la tienen ustedes. El pasado lunes la Casa Real hizo público un comunicado en el que se anunciaba que el rey emérito, Juan Carlos I, abandonaba España. El antiguo monarca señalaba que se iba a vivir al extranjero para que las polémicas que se han desatado en los últimos meses sobre los negocios personales y las supuestas comisiones que había cobrado no afecten a su hijo. El actual jefe del Estado, Felipe VI, al poco de conocerse la noticia, mientras la parte socialista del gobierno daba la callada por respuesta, la parte podemita criticaba la oída del emérito y ponía en la diana sobre Felipe VI. Así, el vicepresidente Pablo Iglesias escribía en Twitter, la oída al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un exjefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida. En la misma red social, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, señalaba, lo único que cabe en una democracia del siglo XXI es investigar todas las operaciones sospechosas del ciudadano Juan Carlos de Borbón, juzgarle y desvelar a todos los responsables y cómplices de una trama que no pudo ser tejida y mantenida por una sola persona. Atención lo que le acusa el sacamantecas del Garzón, este que dice que ha estudiado economía y no sabe cuánto es más, dos más dos. Le acusa de una trama, pero trama la que tiene tu jefe de partido, el señor Iglesias. Trama con una narcodictadura, trama con la señora Dina, trama con la señora, con su abogada y el fiscal estampa. Ahí sí que hay trama, ahí te callas. Tenemos al otro lado de la línea a nuestro querido profesor de Sky, por fin, de Sky, a don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendamente, aquí disfrutando de estas vacaciones. Está usted en los cuarteles generales de Distrito Televisión en Marbella, defendiendo esa posición y además pasándolo bien porque está usted al lado de la playa y tomando el sol, ¿no? Bueno, tomar el sol no exactamente, pero inevitablemente te acaba dando. Don Roberto, ¿el objetivo de Sánchez es acabar con la monarquía o Sánchez la defiende, como ha dicho públicamente en el último rueda de prensa del 4 de agosto? Mira, la verdad en España es siempre lo contrario de lo que dice el psicópata de la Moncloa. Pero, mira, voy a empezar este triste suceso por lo que has mencionado del señor Iglesias. Es que estos miserables es que no tienen sentido de la medida. Habla este miserable, este comunista bolivariano que es la hez de la hez del comunismo mundial, como decía don Antonio García Trevijano, nuestro mejor pensador político, les llamaba la hez de la hez del comunismo mundial, este tío que ha recibido comisiones de todas las narcodictaduras terroristas de Hispanoamérica, que le ha financiado la BEBAC, el programa que tenía en HispanTV, que la BEBAC es la policía secreta iraní y que este canalla tenga la desvergüenza de ni siquiera abrir la boca para decir, para rebuznar las cosas que rebuzna, es que no tienen sentido de la medida, no tienen sentido del honor. Bueno, honor nunca lo han tenido y, además, son unos traidores a su patria. Además de todo esto, además de haber recibido comisiones de los regímenes más abyectos del planeta, son unos traidores a su patria. Pero, volvamos al principio. Su majestad, Juan Carlos I, el rey emérito, vamos a poner las cosas como son. Se ha ido de España porque le ha echado su hijo. Sí, como lo oyen, le ha echado su hijo, su hijo Felipe, que no está a la altura ni tiene la capacidad de aguante ni tiene la voluntad de defender nada. Le han bastado al psicópata de la Moncloa, le han bastado unas poquitas semanas de ataques en toda la prensa vendida y parte de la que no es vendida, que eso es mucho peor todavía, que dicen que hacen periodismo de investigación y lo que hacen es amarillismo periodístico. Le ha bastado eso y la presión, evidentemente, del psicópata llamándole todos los días y diciendo, majestad, esto no puede continuar así. Tiene usted que echar a su padre. Le tiene que decir que se vaya de España. Y va el niño y le dice que se vaya de España. Bueno, verdaderamente, si Felipe se ha creído que con esto va a salvar la corona, está más que apañado, porque el siguiente va a ser él. El siguiente va a ser él, a pesar de lo que ha dicho, o mejor dicho, por lo que ha dicho el psicópata de la Moncloa, que ellos están con la Constitución. Es mentira, absolutamente. Lo que quieren es implantar un régimen comunista bolivariano en España. Y el siguiente vas a ser tú, Felipe. Verdaderamente, empezó Felipe por incumplir flagrantemente la única obligación constitucional que tiene, que es el de hacer de mediador entre instituciones en España. Y tenía que haber mediado entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España. Y al no haberse alcanzado, si no se alcanzaba, que no se hubiera alcanzado, al no haberse alcanzado un acuerdo, él tenía que haber arbitrado. Y haber arbitrado y haber aplicado los artículos de la Constitución que le permitía meter en vereda a estos traidores de la Generalidad. Que, por cierto, que, por cierto, los niñatos, estos alevines de traidores a España del Partido Socialista de Cataluña ya están pidiendo la cabeza de... No han pasado ni 24 horas y ya están pidiendo la cabeza de Felipe. Pues sí, lo hemos oído. Don Roberto, le vamos a preguntar aquí que tenemos en el plató. Quédese, no se nos vaya, no se nos vaya porque quiero hacer un repaso, una primera opinión de los invitados y luego quiero leerle un tema que quiero que me dé su opinión. ¿De acuerdo? Perfecto. Don Pablo Victoria, ¿qué opina de lo que ha dicho don Roberto Centeno? Bueno, yo creo que tiene, hasta cierto punto, razón. A mí me parece que su majestad el rey Felipe VI está mal asesorado. Yo creo que esto proviene de los asesores que le hablaron al oído y le dijeron mire, majestad, creemos que el rey emérito debe marcharse de España para quitarle, pues, digamos, velicosidad al ambiente y casi que hasta para salvar la corona. A mí me parece que ese es un mal consejo porque digamos que la salida del rey emérito de España le ha hecho más daño a la corona que si él se hubiera quedado. A mí me parece que, además, una posición digna del rey Felipe VI hubiera sido salir a los medios de comunicación y decir, mi padre no está imputado de ningún delito. Y lo declaro inocente como se debe declarar inocente o la presunción de inocencia de cualquier ciudadano español hasta que no haya sido condenado. Es decir, y de resto, la corona no se pronunciará sobre los supuestos y sobre aquellas acusaciones que no han sido validadas por la justicia. De manera pues que esa habría sido para mí una posición sumamente digna de su majestad el rey. Por lo demás, yo creo que se le ha hecho mucho más daño a la corona con la salida del rey emérito que si se hubiera quedado en España. Don José María. Sí, parece un signo de debilidad, desde luego, de Felipe VI de la corona, el haber forzado la salida de don Juan Carlos. Es verdad que seguramente la relación de don Juan Carlos con la reina Sofía, con el príncipe, sobre todo por los casos Urdangarín, tras la abdicación de Juan Carlos, había creado una serie de disensiones internas en la familia, que posiblemente sea otro elemento que explique que se haya ido. Pero, en efecto, creo que ha sido una muestra de debilidad por parte de Felipe VI permitir ese trato a su padre y finalmente consentir que abandone España sin unas declaraciones del rey, las que fueran, en los términos que él creía oportuno. Y como parece, la corona está siendo acosada, el régimen monárquico. Ahora que el final del régimen político español parece que está en el ambiente, la degradación ya es tan grande en España política, que puede haber un cambio de régimen y, claro, los que estarán en el gobierno, naturalmente, en el régimen que ellos desearían, sobra la monarquía y sobra la corona. Desde luego. Pues, don Roberto, voy a leer la siguiente noticia y quiero que me dé su opinión. Voy a leer, los conspiranoicos culpan ahora a la plebeya Leticia de forzar el exilio del rey Juan Carlos I. La reina sería la pieza que estaría haciendo tambalear la Casa Real, según esta noticia, mejor, amigos, al menos así lo indica una teoría conspiratoria sin fundamentos que está circulando a través de las redes sociales y que pone a la plebeya Leticia en el ojo del huracán tras el exilio de Juan Carlos I. Primero, a pesar de que doña Leticia no ha realizado ningún pronunciamiento, los usuarios de las redes sociales han vinculado su ingreso a la monarquía con el inicio de las turuencias reales. La polémica surgió a partir de una pregunta lanzada por el tuitero Eugenio Ors que dice lo siguiente, que la monarquía empezó a desvanecerse en el momento que se casó con una plebeya progre, se puede decir, esa es la pregunta. Una teoría que comenzó a tomar fuerza con el apoyo de otros usuarios de la red social. En solo unos minutos se podía leer versiones que apuntaban a doña Leticia como un caballo de Troya para dinamitar la casa real de este evento hasta que era una infiltrada de los republicanos o que también formaba parte de la red de negocios opacos del suegro. Muchos respaldan sus teorías en las tensiones que se evidencian entre la familia de Felipe VI y su esposa. En Twitter recuerdan el papel de la reina tras la explosión del caso Nos provocando un distanciamiento total tanto con la infanta Cristina como su esposo Iñaki Urdalgarín. El rey tuvo que establecer un cordón sanitario y retirar el título de los marqueses de Palma a la pareja a pesar de que en el pasado había sido cómplices para ocultar la historia de amor de Felipe y Leticia ante la opinión pública llegando incluso a encargarse el propio Urdalgarín de comprar el anillo de compromiso de la reina pero que nunca más volvió a lucir tras estallar el escándalo. También ha corrido ríos de tintas acerca de la relación de Leticia con sus suegros que ha ido desde la negativa tajante de rey mérito a permitir el enlace hasta el rifirrafe con doña Sofía en la catedral de Palma después de que la reina no le pareciera buena idea que las infantas realizasen una fotografía con su abuela. Las teorías conspiratorias llegan justamente cuando Felipe VI logra atar en corto a Pedro Sánchez quien mostró su respeto a la decisión del exilio de Juan Carlos I y recordó que se debe juzgar a las personas por sus actos pero no a las instituciones. Don Roberto Centeno ¿qué opina de esta noticia que dicen que la reina Leticia pues ha sido ha influido muy mucho en la opinión del rey de España de Felipe VI de provocar la salida de su padre de Zarzuela? Bueno, vamos a ver en primer lugar no es una noticia es un rumor que por mucho que se haya multiplicado a través de las redes sociales no deja de ser un rumor. Eso es lo primero. Lo segundo que obviamente yo no lo sé pero que si no nevero he bien trovato como dicen los italianos. Es cierto lo único que sí sabemos es que la negatividad que ha aportado esta señora no porque sea plebeya sino porque es más roja que las amapolas y se ha dedicado a cultivar a la gente de la izquierda le ha metido a la gente de la izquierda hasta por los ojos al rey y luego el problema fundamental básicamente está en que el rey es un calzonazos ha permitido ya en el terreno de lo que es la familia ha permitido ofender a su madre a la reina que sí que esa es una verdadera reina la reina Sofía la ha permitido ofender públicamente a esta esta cacamandurria así que es perfectamente posible pero eso no excluye para nada la responsabilidad de este blandito porque claro lo que va a hacer y ya lo está haciendo y lo estamos viendo a través de estos alevines traidores del Partido Socialista de Cataluña que deberían leer lo que decían Azaña y Prieto al final de la guerra civil cuando estaban en Barcelona que si en vez de ganar la guerra franco la hubieran ganado ellos les hubieran les hubieran pasado a cuchillo a todos los separatistas los socialistas es lo que pensaban para ellos que iban a hacer bien pues esta gentuza esta gentuza se olvida de el Jordi Puyol que se ha llevado tres mil millones de euros y de eso no dicen nada bueno pues ya los ha puesto en marcha porque estos no se movilizan si no es bajo las órdenes del psicópata de la Moncloa ya se han empezado a movilizar a los cinco minutos no habían pasado ni cinco minutos para empezar a crear el caldo de cultivo para echar a Felipe de España y el problema fundamental lo más grave de todo es que ustedes se tienen que preguntar Felipe está dispuesto a defender la monarquía porque estamos hablando de que hay que defender la monarquía como si se supusiera que la monarquía va a estabilizar algo con un rey tan mindundi tan cobarde y tan huidizo como este con este calzonazos no hacemos nada con esta monarquía porque el día que puede ser dentro de unas semanas o dentro de unos pocos meses que que al psicópata de la Moncloa decida que ha llegado el momento de echar a Felipe para instaurar aquí una república bolivariana lo va a hacer y le va a decir mire don Felipe ya ve usted como la gente está contra contra la monarquía y lo que tiene que hacer es hacer usted las maletas y marcharse no les quepa la menor duda que el día que el psicópata de la Moncloa le diga que haga las maletas y se marche a Estados Unidos donde ya tienen casa este lo hará no va a defender la monarquía por eso querido Jesús la única esperanza que tiene España es la república constitucional que había sido definida por nuestro mejor pensador político García Trevijano en esta monarquía constitu perdón en esta república constitucional el presidente de la república sería nombrado por su fregio universal y no sería un mindundi que le tiene miedo al representante de un partido político y se lo hace por los pantalones cada vez que le llama por teléfono los diputados a cortes serían elegidos en distritos individuales en forma unipersonal de tal manera de tal manera que serían elegidos verdaderamente por el pueblo y no ahora que son elegidos por un tío que les pone en una lista por otro lado desaparecería el sistema autonómico y sobre todo y ante todo los jueces y fiscales tendrían que dimitir todos ellos porque tienen un vicio de origen tremendo y tendrían que ser renovados todos los cargos del constitucional del supremo y de todos los tribunales de este país por los propios jueces que hubiera totalmente independencia de un poder judicial eso es lo que España necesita porque lo que nos faltaba en un momento en que somos el peor país que ha gestionado la crisis sanitaria y estamos siendo el peor país que está gestionando la crisis económica somos el peor país de Europa tenemos la mayor caída del PIB de Europa la mayor caída del empleo de Europa y de la OCDE es decir igual igual de mal o peor todavía si cabe que lo que está ocurriendo o ha ocurrido en el tema sanitario o vamos a una república constitucional o verdaderamente España está acabada pues ahí son las palabras de don Roberto Centeno le mandamos un fuerte abrazo que disfrute del cuartel general del distrito Teúrub de ahí en Marbella que lo pase usted muy bien y ya nos vemos no las próximas semanas sino a partir del 29 de agosto que volvemos yo espero verle yo espero verle por aquí antes de yo también yo también tengo una cita pendiente y además en el cuartel general sabe lo que hemos puesto en el cuartel general de distrito todo por la patria pues sí señor como el nuevo lema el lema de distrito televisión todo por la patria un fuerte abrazo don Roberto Centeno un fuerte abrazo para todos vosotros y bueno ha escuchado usted don Roberto Centeno pero yo quiero saber la opinión de nuestros contertulios que están aquí en el plató el camarada comandante que opina ha dicho don Roberto Centeno que el rey es un calzonazos y también le ha llamado cacamandurria a la reina usted ¿qué tiene que decirle esto? bueno yo yo pensaría que digamos esa conspiración no puede llegar o no ha podido llegar tan lejos yo no creo que siendo como es Leticia un poco salida de tono como lo ha demostrado en el pasado vaya a cometer la estupidez el error de irse contra su suegro y ayudarlo a sacar de España yo pensaría que ella no es tan torpe aunque ha demostrado suficiente torpeza pública en el pasado pero no a ese extremo eso en primer lugar y en segundo lugar pues yo no desearía para España una república constitucional sino esta misma monarquía constitucional a mí el rey me merece el actual rey el mayor de los respetos me parece un hombre prudente a veces excesivamente prudente pero yo pensaría que tiene los suficientes de los pantalones para en un momento dado intervenir para mejorar las cosas en España políticamente y lo ha demostrado en el pasado don José María yo creo que por un lado llamar plebeya doña Leticia claro hay que recordar lo siguiente que cayó el antiguo régimen desde que la aristocracia desapareció como tal clase gobernante se transformó en una nobleza ya muy diluida por lógicamente se cree que no hay plebeyos no hay plebeyo no se puede decir que sea plebeya puede decir que no pertenece a esa familia o no tiene sangre real pero vamos ese concepto llamar plebeyo a un ciudadano español es una tontería me refiero puede tener su gracia y puede tener sus connotaciones pero eso es por un error segundo yo creo que el primer sexto es un buen rey no es un mal rey lo que para que el papel de la monarquía en España es muy limitado luego la monarquía también está cuestionada ya desde hace muchos años y Felipe VI está en un difícil equilibrio para mantener su prestigio sobre todo para evitar que lo ataquen es decir ahora hay evidentemente hay toda una lucha política que se encuadra dentro de ese final de régimen en la cual es un agente Leticia también un agente político Leticia también puede ser un agente político dada sus antecedentes de periodista de mujer pública más bien de la izquierda incluso de republicana yo creo que se declaró y puede tener una tendencia izquierdista pero como muy bien dice don Pablo Victoria de ahí a conspirar contra la propia sistema monárquico contra la corona contra el ex rey don Juan Carlos y aparece ¿usted cree que está siendo Leticia una mujer fácil para su majestad de rey? no, no es fácil porque es una mujer que es verdad en eso se le podría notar entre comillas su plebellismo podemos decir más que plebellismo una falta del nivel educativo del tipo de educación que necesitara una reina o un rey o un rey igualmente es verdad que ella también ha mejorado yo creo mucho ha tratado de mejorar su imagen pública yo creo que ahora está muy discreta y se ha tratado de adaptar en efecto y se ha tratado de adaptar entonces yo creo que esas acusaciones de plebellismo y de traición a la propia llamar don Roberto Centero cacamandurria don Roberto Centero es que está indignado contra todo y claro y mira esta situación política española con una gran y bueno y luego republicano siguiendo aquel sistema propuesto por don Antonio García Trevijano de la República Constitucional que es una república gran amigo suyo que es una república en otra época que es una república presidencialista lo que viene a ser la República Constitucional pues es lo que él promueve pero como también decía muy bien Don Pablo Victoria hoy en día cualquier sistema político moderno es una república me refiero a Occidental y no por ser república es mejor que una monarquía o sea es que me refiero los sectores modernos son repúblicas los sectores modernos son repúblicas y aunque hay un rey que en España representa la continuidad histórica la influencia España es una república de res pública res pública es verdad que es una república degradada degradada por la acción de los partidos políticos y por el decaimiento de todas nuestras instituciones que han sido ya todas degradadas pero la república no es la respuesta porque estamos siempre frente a la imperfectibilidad del ser humano es decir y tanto en las repúblicas como en las monarquías pues se ve todo tipo de errores y todo tipo de fallas y además en la república que prescriben por ejemplo Pablo Iglesias o la que querían Sánchez eso serían auténticas tiranías serían unas monarquías tiránicas serían las verdaderas monarquías pero tiránicas además porque tienen herederos porque ellos señalan su heredero lo que hay que decir a la gente es que una república no es algo contrapuesto a una monarquía porque ya Aristóteles lo decía una monarquía buena donde el gobierno está ejercido por una persona pero para el bien común y eso era el mejor de los regímenes y una república bananera como la que pretenden traer una tiranía bananera que eso sería la república que pretenden Pablo Iglesias y Sánchez eso sería una calamidad para España mientras que una monarquía con un sistema político bien diseñado una ley electoral correcta unas instituciones reforzadas sería la solución para España así es pues están escuchando a nuestros invitados vamos a seguir hablando de Pedro Sánchez y de política y sobre todo de esta noticia que dice que hay máxima alerta en Moncloa al principio del fin de Pedro Sánchez ya tiene fecha el 12 de septiembre la gestión de Pedro Sánchez está en entredicho desde que se declarase la alerta sanitaria por el COVID-19 y se impusiese el estado de alarma en España y comenzase a ocultarse miles de muertos por la pandemia en este sentido a finales de abril comenzaron a surgir las primeras caceroladas espontañas contra el Ejecutivo que se fueron generalizando a lo largo del confinamiento hasta estallar en manifestaciones en los barrios de las ciudades españolas más importantes desde ese momento comenzaron a surgir las primeras voces que apuntaban a la necesidad cuando la situación sanitaria estuviese controlada de organizar una gran manifestación para reclamar la dimisión del gobierno de Sánchez después de muchos bailes de fechas la cita ya ha concretado el día y son cada vez más las adhesiones a la macro convocatoria con cita en Madrid las organizadoras de la protesta han lanzado un comunicado que ha puesto en máxima alerta a Moncloa y es que reconocen que la plataforma Pedro Sánchez dimisión organizadora de la gran manifestación del 12 de septiembre a las 19 horas en la Puerta del Sol en Madrid quiere comunicar que estamos desbordados por el apoyo de los ciudadanos así aportan un significativo detalle en el evento creado hay 168.867 personas apuntadas así como colectivos sociales de Madrid y de toda España de Valencia hay 30 autobuses llenos para asistir de Barcelona 20 autobuses de Sevilla 40 autobuses además este mismo martes han cursado invitación a Pedro a Pablo Casado y a Santiago Bascal para que se unan a la iniciativa tanto Partido Popular como Vox pues ahí tienen amigos una iniciativa el próximo día 12 de septiembre que empieza el pueblo español ya a movilizarse puede ser el principio de fin pero no podemos hacer solo una manifestación cada cuatro meses tendría que ser intensificarse las manifestaciones los movimientos hay que tomar la calle porque la situación es muy complicada ¿no Don Pablo? Sí, efectivamente a mí me parece que es una buena iniciativa pero habría que complementarla con lo siguiente creo yo que España debería institucionalizar una especie de primarias para que los dos partidos de centro derecha y de derecha se unieran porque separados la derecha no va a ninguna parte es decir que entre el jefe de Vox Abascal y Casado pues se hicieran unas primarias y se fuera decantando quién debería ser el jefe de esa nueva organización política y yo creo que eso sería muy saludable y además democráticamente viable para efectuarlo en España ¿Usted qué opina Don José María? Sí, ¿no? Claro la situación de este gobierno y sobre todo el carácter digamos deleterio que está teniendo para España comienza a ser evidente ¿no? Tenemos en una peor situación como es una pandemia gravísima y en un país como España el peor gobierno posible los peores gobernantes posibles y es evidente que hay que buscar una sustitución naturalmente como usted muy bien dice Don Pablo si la derecha no se une si la derecha o la oposición en general a Sánchez no se une pues no será muy difícil conseguir un cambio eso solo se conseguiría mediante unas elecciones primarias a lo largo de todas las digamos todas las autonomías españolas para seleccionar quién debe ser el jefe de ese nuevo partido llámese como se llame esa idea esa idea claro incide en la necesidad de reformar el sistema político español el sistema electoral también los procedimientos pero esto se podría tramitar pero esto se podría tramitar a nivel de los partidos en efecto son reformas dentro de los partidos que acuerden ese tipo de procedimiento porque tampoco se necesita una reforma constitucional ni legal para acordar una cosa es una buena idea es una muy buena idea pues están escuchando a nuestros invitados vamos a seguir porque después de esta noticia que hace casi una premonición que el día 12 empieza el fin del señor Falconetti pero esta noticia sí que puede ser ya el fin de Podemos y del señor Iglesias y las que vamos a contar a continuación porque el Tribunal de Cuentas amigos ha detectado contradicciones arbitrarias y gastos irregulares en Podemos el Tribunal de Cuentas ha detectado en Podemos contrataciones no ajustadas a la ley gastos de seguridad inflados e incorrectos para cubrir en realidad el coste de trabajadores de la sede y gastos electorales irregulares entre otras deficiencias es el informe de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2016 el informe habla de incumplimientos de la legalidad e irregularidades usando su terminología habitual según el Tribunal de Cuentas Podemos incumplió ese año la ley de financiación de partidos políticos en varios aspectos el Tribunal reprocha a la formación liderada por Pablo Iglesias que no tuviera como obliga la ley una cuenta bancaria específica para el ingreso de las aportaciones que hacen los cargos públicos a las arcas del partido por otro lado el Tribunal de Cuentas ha detectado que Podemos tampoco cumplía en el 2016 la ley de financiación de partidos políticos en cuanto al régimen de contratación en el partido en concreto le reprocha que no tuviera unas instrucciones internas que regulen los procedimientos de contratación que conforman a la LOFFP han de inspirarse además en los principios de publicidad concurrencia transparencia confidencialidad igualdad y no discriminación de la terminología se deduce aunque no cita estos términos arbitrariedad y falta absoluta de transparencia en las contrataciones que se hicieron en Podemos aquel año además las cuentas de Podemos en el 2016 integra también las de la fundación vinculada al partido el Instituto 25M para la Democracia que desde el mes pasado dirige Juan Carlos Monedero el Tribunal de Cuentas tiene también reproches para la fundación dice que Podemos sigue sin declarar adecuadamente la dotación de 30.000 euros que aportó para el nacimiento de la fundación el reproche es doble porque le recuerda que ya fueron advertidos en el 2015 de tal irregularidad además señala que la fundación que ahora preside Juan Carlos Monedero incumplió en el 2016 la ley orgánica del régimen electoral general porque aportó a la campaña de Podemos en las elecciones generales del 27 de junio casi 50.000 euros de manera ilegal y por otro lado ya para terminar en el capítulo de gastos el Tribunal constata que un total de 324.649 euros referidos al IVA soportado están mal contabilizados de acuerdo al plan general de contabilidad adaptado a las formaciones políticas y que deberían haberse contabilizado en las partidas de gasto correspondiente pues ahí tenemos ahí tenemos a las fieras que hablan que el rey ha hecho bueno casi un contubernio de corrupción que no cumplen ni una de las normas su partido que marca el Tribunal de Cuentas que marca la legislación española y ahí tenemos saliendo de su cloaca aberraciones contra su majestad de rey don Pablo Victoria usted que ha sido líder del partido conservador en Colombia candidato a la presidencia de Colombia su partido político tenía que cumplir según el Tribunal de Cuentas imagino que habría algo semejante en Colombia si no cumplía constantemente ese Tribunal de Cuentas lógicamente a ese partido le sancionaba ni a su líder también porque en España son tan lazos bueno inclusive quiero decir lo siguiente que en Colombia los partidos políticos tienen un código de ética con independencia de lo que diga la ley respecto de las cuentas públicas que se incorporan a cualquier actividad política hay un código de ética que marca y que además se publica y que se hace cumplir por vía legal entre otras cosas y que por supuesto tiene que estar de acuerdo con lo que la ley especifica para el tratamiento de todos los dineros que se allegan a un partido político de manera pues que que todos nosotros pues dentro del partido conservador y el partido liberal y tal estamos familiarizados con los códigos de ética correspondientes de cada uno de los partidos están diciendo abiertamente el Tribunal de Cuentas que se financió ilegalmente Podemos dice por medio de la fundación que lidera el señor Monedero y los 50.000 euros que son ilegales para ayudar y aquí no pasa nada esa es la única ilegalidad porque tenemos entendido que también recibió dineros de Venezuela para financiar su actividad política en España y eso es un delito una persona en España que aspire a tener un cargo público no puede recibir dinero del extranjero así es simple don José María Aguilar es evidente que ahora Podemos es un desastre de partido político lo que pasa es que los partidos políticos en España son los que mandan ahora vemos como Podemos entra a negociar con Sánchez y con Casado la composición del poder judicial es decir Podemos ya es un partido del sistema es un partido que podría ser perfectamente ilegalizado si la ley se cumpliese estrictamente o como dice muy bien de Pablo Victoria atendiendo a esa financiación de países extranjeros que además pretenden un cambio de régimen español en una dirección verdaderamente nauseabunda son partidos que no deberían existir pero en España los partidos políticos mandan y bueno pues se está beneficiando de esa digamos de esas ventajas judiciales que tienen los partidos políticos empezando por los aforamientos claro y por el hecho que solo los tribunales superiores de justicia o el tribunal supremo puedan juzgar a los políticos tribunales que hay que recordar sobre todo el supremo que no son tribunales para la instrucción de casos como este con lo cual al final los juicios del tribunal supremo a políticos se convierten en juicios políticos cuyo resultado normalmente es la exoneración de los acusados o si esos acusados han tocado están digamos poniendo en peligro la estabilidad de la oligarquía de partidos del régimen a lo mejor los condenan que normalmente son indultados a continuación y sobre todo cuando la fiscalía general también está en poder del poder ejecutivo entonces con una fiscalía que fuese independiente pues evidentemente le sería mucho más fácil al tribunal supremo porque ya vendría instruido en lo que tiene que hacer claro por supuesto o habría una presión desde el punto de vista judicial para que los encauzamientos a los acusados fuera verdadero no fuera una pero José María aquí estamos hablando que el tribunal de cuentas acaba de demostrar objetivamente que hay una serie de irregularidades de un partido en el año 2016 o sea estamos hace ya cuatro años primero el tribunal de cuentas va lento no lo siguiente porque esto tendría que hacerlo sobre sobre la marcha el mismo año decirlo y luego ese tribunal de cuentas tendría que haber un vínculo con la justicia ordinaria con la fiscalía o con un juez de instrucción correspondiente que investigará eso para poner las sanciones correspondientes que es lo que pasa en este CAIS que parece que tienen patentes de corso los partidos políticos es que es lo que ocurre porque en esto hay precedentes muy malos que otros partidos también han incumplido todo el sistema de financiación se han financiado ilegalmente y bueno aquí en España lo único que ocurre es que eso salta a los medios de comunicación y se trata como una cuestión política pero no como una cuestión de contabilidad y una cuestión penal en lo económico España en ese aspecto la manga ancha del sistema actual español con los partidos es absoluta los partidos son los amos y señores de España y los que nos han traído a la situación en la que está Don Pablo Sí, efectivamente me parece que la justicia se deniega cuando hay retardo en tomar las medidas necesarias y suficientes para castigar a los culpables es que esa es una denegación de justicia evidente no es solamente pasar por alto las faltas sino que la justicia cuando cogea y nunca llega pues ahí tiene otra denegación de justicia claro Pues denegación de justicia un país sin justicia amigos si no hay imperio de la ley no hay democracia y eso es lo que está pasando en España que el imperio de la ley es el imperio de los partidos políticos y de los delincuentes vamos a seguir y hablando de delincuentes porque tanto que hablaba Garzón que el monarca formaba parte de una trama de corrupción pues vamos a recordarles vamos a recordarles pues las cinco presuntas mordidas que revientan el techo de la caja B de Podemos ahí tenemos la noticia cinco irregularidades o cinco supuestas mordidas podrían hacer saltar por los aires el tejado de la guarda de la caja B de Podemos se trata de una contabilidad opaca denunciada y ratificada estos días por el asesor legal José Manuel Calvente que ha encontrado el impulso de un juez decidido a investigar las sospechas sobre los pluses secretos que se llevaban algunos dirigentes la caja de solidaridad que actuaba como coladero la remodelación de la nueva sede con sobreprecio e irregularidades en la adjudicación las contrataciones sospechosas o la actuación del tesorero Daniel De Frutos en la compra del chalet de la pareja Pablo Iglesias y Nero Montero adquirieron en la Sierra de Madrid en Galapagar pendiente Iglesias del caso Dina Busenjad y de su futuro ante el Supremo el caso de corrupción de Podemos acaba de empezar de momento el juez e instructor sigue los pasos de una posible malversación de caudales públicos por un lado van a investigar los sobresueldos a los dirigentes miembros al resto además se le impondría limitaciones salariales o sea estos por un lado estaban colombando en B mientras que al resto de miembros de Podemos se les hacían limitaciones salariales hay que tener mucha cara por otro lado la caja de solidaridad por donde se escapaba el dinero a empresas fantasmas y además el sobrecoste de la nueva sede y la comisión de 72.000 euros a la tía de Iglesias nada más y nada menos a la tita de Iglesias y atención porque también estaría todo en este bloque el casoplón de Iglesias la compra del casoplón estamos diciendo que el chaledo o casoplón de Iglesias es como la guinda del pastel la coronación de la política feit denunciada por Calvente en su declaración pone sobre aviso de la actuación del tesorero de Podemos de frutos quien elimina de camino a cualquier asesor legal para que no tuviera rastro de la compra de una casa de 600 metros cuadrados 2.000 de parcela y por el módico precio de 600.000 euros con un crédito ventajoso de la caja de ingenieros la misma entidad en la que se ingresaron 3,6 millones de euros en subvenciones del portal de transparencia se borraron las pistas atención amigos que las cucarachas salen salen de la oscuridad aquí hay una trama de dimes y diretes de dinero por un lado y por otro que si el juez actúa y actúa como se tiene que actuar estos no se escapan y si se escapan es porque ya estamos en un estado bananero de tercera división Pablo Iglesias amigos está cogido su partido está cogido y hay datos ya muy concluyentes hay indicios muy concluyentes estos que ahora atacan al rey tienen que callar y tienen que pagar porque ellos sí que presuntamente atención presuntamente han metido la mano en la cajita en la cajita por cierto en esa cajita que llegaba el dinero de forma presuntamente de las narcodictaduras asesinas y de las teocracias asesinas ¿de dónde sacó el dinero de Garadinas el señor Iglesias? ¿quién le pagó esos 200.000 dólares? ¿quién? ¿Pablito? sí la narcodictadura asesina que te apoyó don Pablo Iglesias digo don Pablo Victoria Pablo Victoria no sí efectivamente yo creo que Pablo Iglesias tiene los días contados y es que la justicia española actúa como tiene que actuar y no solamente Pablo Iglesias hay otros que también están en capilla los Puyol etcétera que también se les ha demorado muchísimo que se haga justicia con lo que hicieron en Cataluña que eso sí que han robado y este jovencito Pablo Iglesias que presume de ser comunista ah eso sí es que les gusta la leche pero no la vaca que la produce es que ese ese es el problema pues están escuchando a don Pablo Victoria Vilches ¿no? don Pablo Iglesias Turrión y para hablar de esta situación de las cinco presuntas mordidas de Podemos tenemos al otro lado del teléfono a don Germán Terz buenas noches don Germán ¿cómo está usted? Buenas noches a todos vosotros don Germán ¿qué opina de estas presuntas mordidas que van a reventar el techo de la caja B de Podemos? estamos hablando de los sobresueldos a los dirigentes mientras al resto se le imponía limitaciones a las llaves estamos también hablando de esa financiación por medio de la fundación que preside el señor Juan Carlos Monedero que presuntamente pues financió con 50.000 euros de forma ilegal la campaña del 2016 y sobre todo el caso Dina también el caso del caso Plon porque al final está todo ligado ¿no? ¿qué opina? o sea son tantos ya los puntos todo va es todo un mar de irregularidades y presuntas como dicen presuntas ilegalidades delitos y todo por un presunto origen criminal de todo lo que es la de todo lo que es la trama de financiación de este proyecto y ese sí que es un proyecto netamente criminal que es el de derribar cambiar el régimen en España y derribar el sistema democrático para poner otro parecido al que tienen los patrocinadores de todo esto los patrocinadores tanto en los patrocinadores tanto en Caracas como en Teherán esos son los proyectos esos son proyectos que son proyectos para para son unos proyectos claramente claramente criminales dicho eso hemos visto que ya se va a empezar han empezado a tirar de los diferentes corteles de los corteles de la financiación que viene de los cárteles narcotraficantes a través de los partidos en el gobierno antes de la alianza que tenía el chavismo en los diferentes países donde gobernaba el foro de Sao Paulo hay habido el dinero de la droga financiado todos aquellos regímenes y aquellos regímenes han financiado toda esta aventura de Podemos que ha llevado donde nos ha llevado a que tengamos a que tengamos la rey de mérito lo tengamos fuera de España y nos ha llevado a que tengamos un gobierno como el que como el que tenemos con 50.000 muertos a la espalda sin asumir ningún tipo de responsabilidades otra vez con campeones del mundo en contagios otra vez y realmente con la destrucción de la economía más rotunda y más brutal de todo el mundo digo de todo el mundo somos campeones del mundo en todos los baremos negativos en todos lo que son los indicadores de la catástrofe somos los primeros somos los primeros porque tenemos este gobierno y tenemos este gobierno en gran parte por esa trama esa trama de financiación que viene de una serie de países que necesitaban poner un pie en Europa poner una cabeza de puente en Europa para sus intereses para su expansión aquí y el eslabón más débil era España y en España pues lo han logrado y estamos donde estamos en una fase de deterioro gravísima en la cual nos aventuramos a un otoño que puede ser desde luego va a ser el otoño más terrible en España desde finales de la guerra probablemente Don Germán ya que le tenemos aquí quería saber su opinión sobre la salida del rey emérito esa salida que algunos han dicho que ha sido precipitada que ha sido porque Felipe VI le ha obligado directamente al padre y Felipe VI también ha sido obligado por el señor Sánchez tenía que haberse quedado el rey emérito aquí en España porque no se le acusa de ningún delito y parece que es culpable de haber robado cuando verdaderamente yo creo que la situación que se está viviendo ahora mismo en España es muy complicada a la hora del ataque a la monarquía yo seré muy claro yo hablo a título personal desde luego yo lo considero un inmenso error que alguien en la Casa Real haya pensado que podían contar con la colaboración de Moncloa y con la colaboración de este gobierno o de una parte de este gobierno iba a tener la mínima lealtad para hacer algún tipo de acción positiva positiva para la monarquía positiva para la estabilidad de España no es así yo creo que han actuado habrán actuado de han actuado sin duda de buena fe en la Casa Real pero yo creo que es un inmenso error el que el que se haya permitido él se haya permitido esto y yo creo que la situación es una situación en este momento de de fragilidad donde los peores las peores fuerzas de este país se sienten en malentonadas y donde la gente honrada los millones de españoles que están sufriendo con una inmigración ilegal brutal que está llegando a las costas sin ningún tipo de control que están metiendo en los pueblos con todos los inmigrantes ilegales contagiados y los están forzando y donde se resiste la población en los pueblos están interviene la policía para imponerlo lo que se está produciendo en España es realmente inaudito cómo se ha destruido la economía en general cómo se ha la coacción que ha habido la imposición la falta de libertad la intoxicación informativa permanente que todas las televisiones mienten como realmente como bellacas todo el santo día soltando los argumentarios falsarios de esta coalición de comunistas y socialistas con sus aliados separatistas todo lo que es honrado en este país pasa por la máquina del picadillo de hacer picadillo lo están destruyendo todo y ellos aquí elogiendo como digo ya se ve por ejemplo es significativo el presidente del gobierno aquí elogiendo a sus llamadas trece rosas que son las de las juventudes socialistas unificadas generando revanchismo sin cesar guerra civilismo contra la casa real y ahora que se pretenda Sánchez decir que ellos están defendiendo no es así están repartiéndose los papeles con Pablo Iglesias y realmente lo que están buscando es sin duda lo peor para la casa real es decir que dejemos de tener una monarquía y lo que quieren es dejar expuesto dejar aislado y dejar solo al rey Felipe VI nosotros haremos yo creo que somos millones de españoles los que tenemos mucho que agradecer a la monarquía los que sabemos lo que lo que ha valido lo que ha valido para que en España hubiera paz y tuviéramos una una democracia con todas sus intervenciones con todos sus problemas arrastrados arrastrados de antes o no pero desde luego que tuviéramos paz y que tuviéramos una democracia y que tuviéramos una libertad que viendo lo que está pasando ahora muchos estarán ya echando echando de menos cada día tenemos menos libertad cada día tenemos mayores atropellos cada día se gobierna con mayor arbitrariedad que es la clave de la tiranía la arbitrariedad desde luego cada día estamos en una situación en la cual vemos como Sánchez e Iglesias cada día están armando a los enemigos del Estado y de la Nación cada día desarman un poco a la Nación y desarman y desarman al Estado ¿hasta dónde vamos a llegar? no lo sé yo espero que haya una reacción nacional creo que en parte la está viendo la está viendo en los últimos dos años porque se veía venir algunos llevamos 15 años llevamos tres lustros advirtiendo que Zapatero estaba haciendo esto el Partido Popular ha gobernado siete años y les ha mantenido engrasado todo esto como si Rajoy y Soraya Sánchez de Santa María hubieran tenido el encargo el encargo de mantener bien engrasados los raíles para que siguieran el proyecto de destrucción de la Nación española y de la democracia y de la monarquía en los siguientes que llegaran con Sánchez eso es trágico pero es lo que tenemos espero como digo que haya una reacción desde hace dos años Vox es quien encarna una reacción nacional espero que seamos lo suficientemente fuertes como para frenar frenar la remetida y la voluntad realmente totalitaria que estamos percibiendo claramente y cuyos objetivos no son otros que realmente destruir este régimen y poner otro pues esperemos don Germán que pronto salgamos de esta pesadilla un fuerte abrazo y cuídese usted mucho un abrazo a todos un abrazo a todos vamos a vamos a continuar vamos a continuar porque prácticamente no tenemos tiempo y vamos a continuar con una noticia que nos habla que el magnate George Soros dona 220 millones de dólares al movimiento Black Lives Matter don José María Aguilar ¿qué opina usted de esto? si es cierta la noticia y es cierta esa subvención pero no hay nada que extrañar el señor Soros se dedica a financiar lo más abyecto y lo más tirado ideológicamente de movimientos que operan en todo el mundo claro mientras la sensatez el sentido común y la misma realidad llevan a considerar que no existe nada como el racismo en Estados Unidos ya prácticamente es algo residual como no hay ninguna intención negativa de las autoridades contra los negros en Estados Unidos o en otros países es una tontería además de que existe un racismo también negro o puede existir un racismo negro contra los blancos en ciertas situaciones pero este hombre se dedica a financiar todas aquellas ideologías absurdas falsas y bueno pues esto se inscribe se inscribiría esta subvención en otra en otra donación en otra subvención de este tipo de ideologías absurdas y abyectas no no sería no sería de extrañar ¿no? don Pablo Victoria muy rápido sí sin embargo hay que decir que el señor Trump parece que ha denunciado a Soros por todas estas actividades subversivas que inclusive van en contra de las instituciones norteamericanas para que la justicia le embargue las cuentas al señor Soros y las actividades que él desarrolla en los Estados Unidos con embargo de cuentas y todo es decir me parece que eso es bastante interesante porque nosotros en Colombia somos víctimas de lo que ha financiado el señor Soros en nuestro país pues están escuchando a nuestros invitados amigos y si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler o están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tienen problemas de cobro no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 en la página web arrenda.es y amigos y amigas y amigues nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque viene el profesor Fernando López Milones para hablarnos de la situación que se está viviendo en España con el coronavirus de nuevo ya fuera de control de lo que está pasando amigos de lo que está pasando en Vietnam con un brote al parecer demoledor y sobre todo con esta noticia que le van a dejar a ustedes los pelos de punta está China apropiándose del mundo ya ha conquistado prácticamente África América Sudamérica está a punto de caer en sus manos y todo esto gracias ¿a qué? al coronavirus en breve lo vemos no se vayan no se vayan que se lo pierden ¿cómo es posible que esta idea de la globalización tenemos argumentos frene gente que viene en patera y que no contamina y en cambio deja entrar por avión a gente con dinero que son los que contaminan un mero no Gracias por ver el video.